Hola, ¿qué tal? No te acuerdas de mí Yo soy aquel al que hacías infeliz Recuerdo que te reías de mí Y de aquel gran amor que yo siempre pedí Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero me cansé y te abandoné Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero ya no lo seré Me liberé No lo puedo creer Pues ya no jugarás Como hacías ayer Ahora búscate otro amor Que te haga reír Pues ya no volveré Aunque llores por mí Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero me cansé Y te abandoné Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero ya no lo seré Pero ya no lo seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!